... y en la segunda bien ¿en das? ¿verdad? utilizar la vida ¿cómo podemos mejorar la vida? Pero, ¿qué tal? Ya vimos que nosotros hicimos el nombre de los que hicimos en el 7th S. ¿Cómo está? ¿Cómo estáis bien? ¿Tú bien? Sí, sí. ¿Habla, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No? Si, yo soy. ¡No! Me encantó. Muy feliz. ¿No? 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 Pero, si, ¿Eso no se puede ver? ¿No? ¿Eso? ¿No? ¿No me ha gustado? ¿No me ha gustado? Sí. En primer lugar, yo me he quedado en un año. Yo no me voy a ir. No me voy a ir. No me voy a ir. Pero no me voy a ir. En el momento en que se descanse, se descanse, se descanse y se descanse y se descanse. ¿Dónde estoy creciendo? ¿Dónde lo que te abresas? ¿Dónde estoy?, ¿a qué te ayer no? ¿No? No. No. ¿No? ¿Vas a mi barca? ¿No? 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 Pero todos los amigos se amarranamiento. ¿Quién me ha dado cuenta que alguien me ha dado cuenta? Por eso, yo te he dicho que me ha dado cuenta de que me ha dado cuenta. ¿Quién me ha dado cuenta de quien me ha dado cuenta? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Todos pueden vernos. Pero si no, 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 no. Los que nos enseñan un beso. Los que nos enseñan un beso. Es decir que ellos están en la vida, los demás están en la vida. ¿Qué es lo que se trata de este mundo? ¿Qué es lo que se trata de este mundo? ¿Qué es lo que se trata de este mundo? ¡Gracias!